Pensaba que no pasaría Que el amor a mi vida nunca llegaría Ahora te pienso todos los días Fieraste de la nada y cambiaste mi vida Ahora te invito a volar Seamos cómplices de lo que pueda pasar Baby Desde que tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Desde que tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Cuando estoy contigo Siento algo especial De alguna manera te lo quiero demostrar Yo a ti te conozco Sé que me quieres besar Agárrame la mano No la vayas a soltar Acércate a mi boca Tengo algo que contarte Mis latidos dicen que yo siempre voy a amarte Una rara obsesión Nunca dejo de pensarte Cuando no te tengo Yo no paro de extrañarte Por ti pierdo la cabeza Sé que pierda los sentidos Que triste me pongo Cuando yo no estoy contigo En el último segundo Tropezaste mi camino Llegaste de la nada Y cambiaste mi destino Tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Desde que tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Me llevas a otro nivel Fumar contigo sería un placer Denudando tu cuerpo Dejando huella en tu piel Déjate llevar Juro que al cielo vas a ver Soy adicto a tus besos Y cada parte de tus pies Cero lágrimas Que siempre yo estaré contigo Somos buenos amantes A la vez mejores amigos No dejo imaginarme El día en que nos conocimos El sabor de tus besos Y un por siempre prometí Que tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Desde que tú llegaste Cambiaste mi vida por completo Solo quiero amarte Y decirte todo lo que siento Cuando tú me llamas Me altero baby y yo presiento Que lo que estoy sintiendo Tú también lo estás sintiendo Amarrote la magia Dímelo fue ma Pin Records Esta es la mente ¿Quién voy?